DER, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta este partido. Santander, tu pasión no tiene límites. La nuestra... Este partido, también está Mirabaje para darle a la desurda. ¡Mirabaje! ¡Gol! ¡Gol! ¡El aso de once! Y Matías Mirabaje, un surdazo impresionante, inolvidable, que le está dando la clasificación a los octavos de final al conjunto del Corazón. Sí, emotivo, muy emotivo el festejo de Matías Mirabaje, ofrendándole el gol con la camiseta, el beso a la misma, a los hinchas, a los valientes, seguidores de Ocecaldas que llegaron desde Colonia. Pura técnica, pura precisión lo del tirabaje. No hay respuesta posible por parte de Farro. El que llega a Brasil por el milagro, Matías. Y una gran presentación, Martínez, Calle, Amaya, Enríquez y Núñez, los cuatro del fondo del medio. Mejía y Henao para la contención. Carbonero, Mirabaje, Moreno y Rentería. Del tres cuartos que hacia adelante tiene el futbolista Hugo Espiel. Arriba, sacaba Gilberto. Recuperando esa pelota Montilio. Y viene Montillo, dominando el argentino. Aquí va Alex Obre de San Lorenzo, viene Montillo. Atento para recuperar esa pelota Mirabaje. Mirabaje. Largo el envío, no podía con esa pelota Mirabaje. Sacaba Victorino a media. Mirabaje. Bien por Mirabaje ante la marca de Enrique. Se viene ahora entonces el conjunto visitante. Ahí cito libre para donde se canta. Buena chance, buena ocasión, buena oportunidad. El centro para abajo, la jugada preparada. El remate al arco de Daigo Moreno. Rebostaba en el defensor. Mejía. No podía rentar ya. Quiere Roger. 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 Roger, no hay Roger. Estás amonetada. Roger. Se va, eh. Sí, señor. Amarilla más amarilla. Roja expulsado. En Cruzeiro. Increíble. En la mitad no tenía peligro para un Senado. Buscaba la pelota Carbonero. Daigo Moreno. Sigue Moreno. Solo contra todo Moreno no podía para nada. Mejía. Cacé. Cacé por adentro. Cacé por adentro. Mira, baje. Moreno. Mira, baje. Mira, baje. Entro al área. Cruzaba Victorino. Se queda después con la pelota Fabio. Tiro de esquina arquero. Perfecto lo que hacía en su calda. Porque la tenencia y la rotación del banjo. La baja del Ejester Ríkes, el capitán del conjunto colombiano. Valde el ataque. Tiro libre para 11. La pausa cuando termine el primer tiempo y repasemos lo mejor del partido. Carbonero por adentro. El centro para Daigo que no va a llegar. Atento, la marca. Llegaba Everton. El rebote. Remate de Hinao. Tiro de esquina. No pueden con rentería. Retrocede, captura la pelota. Encara a los futbolistas de Cruzeiro. No se la pueden sacar el 18. Entrega. El costado de Airo. Este es Cacé. Cerquita no sería Everton. Madero Moreno conocía la diagonal. Tiro va a ser dentro ahora. Mejiga para Milagas. El último 20. Martino número 25. Caia número 4. Amada 5. Enrique es 3. Númeras 16. Nehria número 13. Enal número 6. Parroi 22. Mirabacha número 11. Moreno de 4. 4 e 2 para o Onse Caldas. Juan Carlos con solo. E é o técnico. Mas o que tudo faz é que vai continuar. Otros jovenzinhos na torcida da equipe do Onse Caldas. Vindo ali no meio do Dracena. Lançamento do Mirabacha em direção ao Moreno. Ele ganhou o primeiro confronto ali. Chega na linha de fundo. Saiu para o bairro. Traz ali pelo meio. Tenta o passe. Protegiu bem ali o Mirabacha. Vai para lá na direita para o Moreno. Está vendo isso que a bola aqui atrás. O tanto lançamento comprido em direção ao Mirabacha. Chega cascando o Dracena. Deu na bola. Na sequência levou o jogador colombiano junto. Está sentindo ali o pé direito. O Mirabacha. Mas vai ter que ver só a lateral. Não tem falta não. Aí tudo aconteceu porque o Jonathan quis esticar uma bola para o Elano. Quando o jogo estava no pé do Santos. Com tranquilidade. Trabalha. Aí o Jonathan tomou nas costas dele. Aí ficou desse jeito. O Zé Guilherme desesperado. O Santos pode valorizar mais a bola. Escolha o Luiz. O último jogo. O Zé Guilherme desesperado. 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 Ele sai com o Zé Guilherme. Está aqui atrás. Erra o passo. O Luiz faz o corte. O domínio do Mirabacha.